El pobre es el que lo da todo. El pobre en el Evangelio no es tanto ni solo el que menos tiene, sino es el que tiene una cualidad en el dar. La pobrecita viuda que tenía una moneda sola y la pone en el tesoro del templo es un modelo de... Entonces, más bien la pobreza estaría más marcada por la capacidad de dar. Por el saber salir de uno mismo para poder identificarse con el otro y vivir el problema o el tema que vive el otro. Muchas veces será, como en tantos casos de nuestros barrios, capacidad de escucha, capacidad de estar. Lo que es necesario es una pedagogía de la presencia. La conferencia de Aparecida sugiere que desde los años 70 hemos hablado mucho de los pobres, pero hemos estado poco con ellos. Entonces yo creo que el pobre al que se refiere el Papa hoy, una iglesia pobre es la iglesia que sale de sí misma, es la iglesia que se pone al mismo nivel, como el pobre sabalistano, con aquel que necesita. Y la iglesia que intenta salir de sí misma, en ese sentido, pobreza evangélica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!